El pasado domingo falleció uno de los internos de la prisión de Teruel. Según nos informó el director del centro, Julio Esteban, el preso tenía 41 años y era de origen marroquí. Cumplía en el centro penitenciario de la capital dos condenas, una por violación a una menor y otra por acoso. Llegó a la prisión de Teruel en mayo de 2010 y en febrero se declaró en huelga de hambre. Reivindicaba una revisión de la condena que la Audiencia Provincial de Alicante le había interpuesto. Desde que comenzó su reclamación había sido tratado por profesionales, psicólogos y trabajadores sociales, pero siempre mostró una actitud negativa a abandonar la huelga de hambre, falleciendo finalmente el pasado domingo en el Hospital Provincial, donde estaba ingresado desde marzo para ser alimentado y tratado con el propósito de evitar su muerte. Los responsables del centro penitenciario declaran que se hizo todo lo posible por evitarlo, pero que el preso no puso de su parte llegando a quitarse las ondas que lo alimentaban. ¡Gracias!